Hoy vengo a enseñaros un montón de materiales. Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal un día más. En el vídeo de hoy os traigo un haul, un pedazo de haul de material de manualidades gracias a la empresa MP. MP es una empresa que se dedica al material para manualidades. Ellos venden sus productos tanto en Amazon, en papelería, en tiendas de bellas artes, en tiendas de manualidades y también en bazares. Yo soy consumidora habitual de estos productos porque los encuentro perfectamente donde yo vivo y siempre los tengo muy a la mano. Me parece que son unos productos relación calidad-precio estupendos y bueno, ellos se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron colaborar. Me ofrecieron que me mandarían un paquete con algunos materiales para que yo los enseñara en mis vídeos. Así podía comentar que me parece que si me gustan, si no me gustan y luego esos materiales los podría utilizar para hacer mis proyectos. Evidentemente no pude decir que no porque yo ya os digo, estos materiales los uso prácticamente a diario en mis vídeos. Me enviaron una cartita personalizada aquí con mi nombre. Oye que eso dice mucho de la tienda, que se han molestado en escribir una carta expresamente para mí. No se han dedicado ahí a un texto copia y pega y mandárselo a todo el mundo, ¿vale? Ya eso para mí la tienda tiene un punto a su favor. Entonces ellos me mandaron esta pedazo de caja que pesa un montón. La vamos a abrir y vamos a ver qué tiene dentro, ¿vale? Bueno, esto está hasta arriba. Aquí se ve cosas muy, muy chulas. Bueno, creo que lo mejor es que lo ponga todo sobre la mesa, me organice un poco y os lo vaya enseñando todo detenidamente, ¿vale? Desde aquí quiero dar las gracias a la empresa MP porque gracias a esta colaboración yo voy a poder hacer un montón de vídeos ya que, como sabéis, los youtubers nos tenemos que pagar todo, todo, todo nuestro material a excepción de que alguna empresa se ponga en contacto con nosotros y nos ofrezca algunos materiales para poder hacer algún proyecto. Así que, MP, muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo tengo aquí todo sobre la mesa y la verdad es que me siento un poquito desbordada. Es increíble, no me imaginaba que había tanto dentro de esta caja. Venga, pues comienzo a enseñaros todas las cositas. Lo primero que os enseño son estos paquetes de flores de papel. Que si os digo la verdad, me encantan los colores que he recibido. Sé que le voy a sacar mucho partido, tanto para el scrap como para hacer otro tipo de trabajo. Como por ejemplo, accesorios para el pelo. Lo mismo tengo que decir de estos paquetes de espiga. Este color rosa me resulta encantador. Lo mismo que el celeste y es que el amarillo lo veo ideal para un trabajo veraniego. Ahora os muestro unos paquetes de hojas secas en unos tonos otoñales que me han parecido increíbles por lo bien hechas que están. Además, cada paquete trae bastante cantidad. Estas flores y estrellas hechas de alpillería tienen por detrás una pinza. Así podemos sujetarlas a donde más nos convenga. Y ahora voy a pasar a enseñaros los wasi tape. Yo ya tenía varios de esta marca, pero es que están sacando unos modelos nuevos y los colores y diseños de los nuevos me parecen tan, tan actuales que me encantaría tenerlos todos, la verdad. Esto es solo una pequeña muestra. También he recibido dos paquetes de tags o etiquetas. En cada paquete vienen cuatro modelos distintos que se repiten seis veces. Por lo tanto, cada paquete trae 24 unidades. Y además trae incluso un lazo para dejar el tag terminado. Una de las cosas que más me han gustado han sido los bras o broches. Me parecen ideales, tanto por el color, la forma, el tamaño y los diseños tan dulces. A partir de ahora creo que le voy a poner bras a todo. Este de la bicicleta me parece tan bonito. Y los decorazones nunca los había visto. Y la verdad es que me han enamorado. A continuación os voy a enseñar los brillantes y medias perlas que venían en la caja. Yo esto lo uso indistintamente para scrap, para la bisutería, para decoración o para cualquier tipo de manualidad a la que se le pueda poner un poco de brilli brilli. Por la parte de atrás trae pegamento. Así lo podemos pegar en cualquier parte. Facilitándonos muchísimo el trabajo. Ahora os enseño estos marcos de foto tipo Polaroid. Trae 8 modelos distintos cada paquete. Y estos que a mí me han mandado vienen con foil. Pero es que tienen muchísimos más modelos. Y ahora voy a enseñaros el surtido de pegatinas que he recibido. Me las han mandado tanto con relieve como normales. Con temática de bodas, temática de correo bonito, flores, teléfono, letreros. Tienen unos colores la verdad que bastante combinables. Mirad estas con temática infantil. ¡Qué monería! Con esa ballenita tan simpática. O estas con ese elefante. Ese paraguas. O esa bota de agua. Estas son ya pegatinas normales sin relieve. ¿Pero habéis visto ahí el frigopié o el micolápiz? ¡Por favor! Me llegó al corazoncito esta pegatina. Ahora os enseño tarjetitas tipo Project Life. El paquete trae dos tamaños distintos. He abierto los paquetes fuera de cámara para que el vídeo no se me hiciera tan largo. Y tengo que decir que las ilustraciones son preciosas. Y para poder sujetar las tarjetas a mis trabajos, han tenido la amabilidad de mandarme millón y medio de mini pinzas. A mí me vienen genial porque no solo las uso para las manualidades, también las uso para sujetar las tarjetas cuando entrego un ramo o un centro de flores. Ahora cambio de tercio y paso a enseñaros la cola blanca. Esta sirve para cartón, para madera, para papel y también para encuadernar. La he probado y una vez seca es bastante resistente. El bote trae 250 ml por lo que cunde un montón. Y esto que os enseño ahora me ha encantado y la verdad es que tenía muchas ganas de probar las de esta marca. Y no es otra cosa que las pinturas Chalk Paint. Me han enviado el color vainilla, vintage, café tostado, rosa love, verde alaska y azul heráldico. Me encantan y sé que voy a disfrutar muchísimo utilizándolas. Además de que pienso hacerme con muchos más colores. Esto que os enseño es una pintura 3D que también tenía muchas ganas de probar. Me han regalado estos tres colores y a ver qué se me ocurre hacer con ellas. Y por si no tenía suficiente me han mandado y yo por supuesto encantadísima esta cajita con 6 colores de pintura en tonos pastel de 35 ml cada una. Y esta otra caja con tonos metalizados. Por si me apetece pintar con acuarelas pues también un set de acuarelas. Y por si se me acaban las acuarelas pues un set de témperas. Ya veis qué surtido de pinturas tienen. Ahora voy a enseñaros cosas de manualidades quizás un poco más infantiles. Como son estos sets de figuras de fieltro. Traen todo lo necesario para que podamos montar nuestra figurita. Desde la aguja y el hilo hasta el relleno que hay que ponerle dentro. Me parecen ideales para iniciar a los niños en la costura. O para organizar por ejemplo un taller infantil en una escuela. Y ahora que os enseño. Pues esto es un set de tijeras de formas con 4 diseños intercambiables. Las probaremos juntos y veremos que tal funcionan. Y algo que la verdad es que me pinta muy bien es esta perforadora de esquina. A mi me han mandado este modelo pero tienen muchísimos más. Y cortan papel y cartulina. He recibido también este mini álbum que está encuadernado con wireos y tiene un corazón en la portada. Se ve que tiene bastantes hojas y es para que lo decore yo a mi gusto. Y ahora paso a enseñaros los papeles. He recibido dos sets de 15,2 x 15,2 centímetros. Cada set trae 24 hojas con 24 diseños. Y ahora voy con los papeles sueltos que venían en la caja. Aquí hay un montón pero es solo una pequeña muestra del gran surtido que tienen. Tengo que deciros que yo voy a hacer vídeos con estos materiales. Pero si queréis ver más ideas y estar al tanto de las novedades. Madrid Papel tiene una página en Facebook y canal de YouTube. Así que os recomiendo que os suscribáis a su canal y le deis un me gusta a su página de Facebook. Así no os perderéis absolutamente nada. Vaya montón de papeles. Y siguiendo con los papeles os enseño que también tienen papel de seda. Yo este tipo de papel lo suelo usar mucho para hacer centros para cumpleaños. Esta cajita que me han mandado con forma de corazón es para decorarla. Igual que estas letras de cartón duro. Cada paquete trae dos unidades y forman la palabra LOVE. Y por si me hacía falta me han mandado bolas de poliestireno de 80 milímetros cada una. También corazones. Y de adhesivos de goma eva también he recibido un buen surtido. He recibido números. Flores de diferentes tamaños. Y letras. Más paquetes de letras pero esta vez de madera. En color natural. Y pintadas. Y como los pompones son imprescindibles si haces manualidades Madrid. Papel me los ha enviado de todos los tamaños y colores. Hay que poner pompones en nuestra vida señores. Con estas figuras de fieltro con forma de monstruito lo más seguro es que haga alguna manualidad con mi hijo. Que está deseando salir en mis vídeos. Y los limpia pipas son algo que tampoco podían faltar. Me los han echado de todos los colores. Plateado. Dorados. Colores básicos surtidos. Aquí tengo limpia pipas para una buena temporada. Y si con los pompones y limpia pipas se han pasado con los palitos de madera ya es que ni os cuento. Los tengo largos. Muy largos. Luego otros iguales pero más cortitos. Los mismos pero de colores. Y estos que son muy pequeños que no tengo ni idea de qué hacer con ellos. Pero bueno, ahí están. También palitos de helado. Que este paquete trae 50 unidades. Y los mismos pero ya pintados. Gracias por ahorrarnos el trabajo. Este tiene la misma forma de los palitos de helado pero no, no es madera, es goma eva. Ahora os enseño unas cosas básicas que todos debemos tener en casa. Como es este set de cartulinas de colores surtidas que trae 25 hojas y son tamaño A4. O este papel de purpurina que trae 10 colores distintos. Y tampoco puede faltar un paquete surtido de láminas de goma eva. Y por último os enseño una cosa que me ha resultado divertida a la par de útil. Son estos set de sellos que pueden parecer así muy infantiles pero que luego tienen unos mensajes como el de hecho a mano que nos pueden venir muy muy bien. Bueno, pues aquí veis una vista general de cómo ha quedado mi mesa después de grabaros el vídeo. Ahora tengo que recoger y ver dónde voy a guardar todo esto. O mejor, no recojo y me pongo ya a usar el material y a grabar vídeos. Va a ser que sí. Bueno, pues creo que no se me ha olvidado nada, que no me he dejado nada por detrás. Como veis han sido mogollón de materiales y bueno, con esto voy a tener para hacer un montón de vídeos. Así voy probando la calidad que a ellos les interesa, que nosotros veamos la calidad que tienen los productos. Además siempre están sacando cosas nuevas, siempre están sacando novedades. Así que estar pendiente en los bazares, en las papelerías, en Amazon, en las tiendas de manualidades y de bellas artes. Porque estos productos la verdad es que están muy 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 bien y como ya os digo, siempre están sacando cositas nuevas y muy 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 interesantes. Bueno, antes de terminar el vídeo, quiero deciros que MP también ha tenido la amabilidad de regalar unos productos para que haga un sorteo aquí en mi canal. Pero para no mezclarlo con lo que es los materiales de este vídeo, os voy a hacer un vídeo aparte. Será seguramente el próximo vídeo en el que os lo enseñe y os diga las bases para poder participar, ¿vale? Así que tenéis que estar atentos al próximo vídeo. Bueno chicos y chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como os digo, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como yo viendo todos estos materiales que penséis que todo esto es para luego crear y hacer proyectos para todos vosotros. Desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un millón de besos y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.